Y ahora, bueno, tenemos una mesa especial porque sí que van a analizar los retos y las problemáticas, así como los desafíos de la vivienda cooperativa en cesión de uso y el cohousing. Lo va a presentar el secretario general de CONCOBI, Jaime Oñate. Por tanto, yo no voy a accederme yo en presentar a los ponentes, que son expertos de reconocido prestigio, vamos, lo tienen todo, todos los que ellos van a hablar aquí. Me alegra especialmente ver a Cristina porque sí que hace tiempo, hace muchos años ya que coincidimos y estaba buscando a ver si te veía entre los panelistas y digo, uy, que no llega, no llega, y ya cuando te he visto me he quedado tranquila. Así que nada, gracias y te doy la palabra, nada, te dejo la mesa toda para ti, Jaime, para que presentes a los compañeros. Un saludo. Sí, muchas gracias, pues continuamos. Bueno, entonces, el primero que va a mi mesa es retos, problemáticas y desafíos de la vivienda cooperativa en cesión de uso y el cohousing. Entonces, otra vez va a ser las experiencias que ha habido en distintos, en el ámbito de la cesión de uso, en los distintos territorios. Y el primero es Santiago Merino. Santiago Merino, pues yo con él he trabajado, porque ambos llevamos toda la vida en el cooperativismo. Yo de otras cosas no sé, yo no sé si Santiago ha tocado otros temas en la vida, pero yo solo sé de cooperativas y casi solo de cooperativas de viviendas. Y bueno, pues Santiago lleva muchos años, es un experto en el sector, es letrado del Consejo Superior de Cooperativas de Ustadi y, como digo, investigador y experto en cooperativismo, en particular en la vivienda de cesión de uso y gran conocedor en las tierras vascas y en toda España. Santiago, bienvenido, muchas gracias por venir. Tienes la palabra. Gracias, Jaime. Muchas gracias a todos. Voy a ver si compartimos pantalla, que es lo que se suele hacer en estas ocasiones. Creo que así bien, ¿no? Lo primero, un agradecimiento a FECOBI y a Judesco, y por extensión a CONCOBI, sobre todo por dos cuestiones. La primera, por continuar reflexionando. Yo creo que lo que se está haciendo en FECOBI y en Judesco es muy importante, en todas las experiencias que hemos ido viendo, sobre todo por lo que luego comentaré de la vertebración de este movimiento a través del mundo sanidadativo. Y la segunda de las cuestiones es posibilitarme, como ha dicho Jaime, volver a encontrarme con juristas, con amigos, con los que llevamos en estas batallas, pues la verdad es que gran parte de la vida, ¿no? Hablo de Jaime, hablo de Miguel Ángel en Jubilares. Con Cristina no he podido contactar, pero le he leído mucho y le he seguido, pues, consecuentemente, un placer esa para mí, ¿no? Han pasado bastantes años, desde que en el 2013 publiqué un artículo, que lo tenéis ahí, la Cooperativa de Viviendas como Administradora de Bienes Comunes. Es un artículo que, posteriormente, todo lo que ha venido se me cita constantemente, cuando yo en este artículo no hacía ninguna referencia a la gestión, a la administración en régimen de cesión de uso, sino que únicamente, porque yo soy el interventor en los procesos de liquidación de las cooperativas vascas, veíamos que en algunas de las cooperativas sería bueno mantenerlas para administrar los bienes comunes y no liquidarlas, ¿no? Ciertamente, de ese artículo en el 2013 surgieron nuevos artículos, análisis de las experiencias emergentes y, sobre todo, una línea de investigación y reflexión, no solamente en el ámbito vasco, sino en toda España, ¿no? Yo creo que es momento, y es lo que pretendo yo en estos diez minutos, o sea, así, un poco corriendo, es momento de parar, ¿no? O sea, de parar, quienes hemos intervenido desde el 2013 en los análisis que os estoy comentando, de parar y ver algunas reflexiones, ¿no? Algunas reflexiones desde el ámbito, sobre todo, público, adelanto una reflexión. Esto, no sé si tiene mucho sentido, si buscamos un impacto en la política habitacional, sin esa colaboración pública o sea privada, a la que luego voy a referirme, pero es momento de hacer un cierto parón, ¿no? El primer tema que yo creo que tenemos, quizás los expertos no, pero quizás no estamos llegando o no estamos siendo capaces de llegar a la ciudadanía con una clarificación conceptual y terminológica, ¿no? Por lo menos en el entorno en el que me muevo yo, en el País Vasco, no os podéis hacer ni idea la confusión que hay entre cooperativa, entre cohousing, entre cooperativa de vivienda y cooperativa de consumo, el cohousing, el co-living, salen decretos, o sea, del propio gobierno, o sea, de nuestro ámbito, en el que hablan de cohousing cuando estamos diciendo que tienen que concretar la personalidad, o sea, jurídica. Yo creo que una cuestión importante, y por eso decía que es importante la labor, o sea, que se está haciendo desde FECOBI fundamentalmente, es una clarificación incluso terminológica, ¿no? El gran proyecto, o sea, que luego os acitaré en Chomin, en Donosti, acudes a los socios y no tienen demasiado claro en qué régimen jurídico están porque hay una carencia del estatuto jurídico de la persona social, etcétera, etcétera. Si lo que pretendemos es que esto realmente tenga un impacto, tenemos que ir hacia una clarificación terminológica y la individualización de la personalidad jurídica propia en cada caso, ¿no? Nosotros hemos entendido desde el ámbito público vasco la cooperativa de viviendas como una herramienta de recursos habitacionales, es decir, en el marco de la ley vasca de cooperativas y en general de lo que entendemos por cooperativas de vivienda, lo entendemos, insisto, como un recurso habitacional y no tanto, aunque en derivada podría entrar, no tanto como una prestadora de servicios, que es una cooperativa de consumo. De hecho, la gran parte de las cooperativas en régimen de cesión de uso senior, como bien es conocido, están agrupadas en el entorno de la Federación de Cooperativas de Consumo, ¿no? Yo creo que hay que clarificar de lo que estamos hablando. Nosotros en el ámbito público buscamos recursos habitacionales y buscamos esa colaboración entre público y privado, insisto, para garantizar el acceso a la vivienda. La pregunta del millón, ¿estamos hablando de la economía de los cuidados? Pues desde mi punto de vista, no del todo, ¿no? No del todo, es decir, yo creo que la economía de los cuidados es una cosa que tangencialmente nos afecta, pero no es directamente un recurso habitacional, puede serlo, pero no directamente, y las administraciones públicas necesitan que nos movamos en espacios de seguridad, de seguridad, en el ámbito de las subvenciones, de las intervenciones, etc. Por lo tanto, yo creo que la herramienta desde las federaciones de cooperativas de vivienda es en cuanto a recurso habitacional y por eso yo defiendo las cooperativas de vivienda y no tanto las cooperativas de consumo. ¿Cuáles son los problemas derivados de esta confusión? Pues efectivamente, problemas en la política legislativa, problemas en la fiscalidad, diversificación de un modelo que es una cosa y en otros otra. cuando lo que estamos buscando desde el principio de los tiempos, como decía Elsa Jaime, es una unidad e interlocución, que para mí es una cuestión fundamental. Nosotros, en el 2015, buscando una innovación en el gobierno vasco, salimos al mundo y salimos al mundo a ver qué había, ¿no? Y, bueno, esto está sacado de la página web de la ACI, donde se diferencian las cooperativas en propiedad, alquiler, sesión de uso, patrimonio y responsabilidad limitados y ayuda mutua, que me imagino que conoceréis, ¿no? Y continuamos yéndose al mundo, ¿no? Y, de hecho, viajamos. Viajamos a analizar los modelos en Escandinavia, fundamentalmente en Dinamarca, Canadá, Alemania, Uruguay, el tan conocido, ese modelo uruguayo, los analizamos y, de entrada, ya, por lo menos con una visión desde el ámbito público, desmitificamos algunas cosas que podíamos estar nosotros trabajando aquí, ¿no? Y la primera de las cuestiones era que, en todos estos modelos hay una dependencia absoluta del ámbito público, ¿no? Uruguay es increíble esa dependencia, cuando acceden al crédito, a los solares, en Canadá el cooperativismo de vivienda en régimen de sesión de uso, o sea, de este tipo, en alquiler, porque ahí se aplica con carácter subsidiario el alquiler, está sufriendo mucho porque las administraciones públicas han desenganchado un poco y, consecuentemente, nosotros entendemos que si queremos incidir de verdad en la política de vivienda, lo tenemos que hacer en esa colaboración que suele decir Vicente Público Cooperativa. En el 2018, el modelo llegó a Euskadi, o sea, previamente, los expertos me imagino que lo conocerán ampliamente, está a la disposición excepcional tercera de la Ley 3 barra 2015 de 18 de junio de viviendas absolutamente pionera en la incorporación de la vivienda colaborativa guión en régimen de sesión de uso en la que planteaba la promoción o adquisición de conjuntos residenciales por asociaciones y nada de lucro en régimen de sesión de uso. Esto se incorporó a la reciente ley, bueno, reciente, hasta la pandemia, que se nos ha hecho ya menos en esa reciente, pero sí creo que es la, creo no, es la última ley autonómica que se ha reformado, Ley 11 barra 2019 de 20 de diciembre de Cooperativa de Euskadi, artículo 118.3, donde se regula específicamente en régimen de sesión de uso. Bien, ¿y cuál es la visión que hacemos de las administraciones en la incidencia de esa política habitacional? El famoso, me imagino que lo conoceréis los expertos, la experiencia de pilotos a Lechómin. La experiencia de pilotos a Lechómin en el centro de la especulación inmobiliaria, como es Donosti, lo dice un donostiarra, que la padece, o por lo menos su entorno, hay una experiencia de una cooperativa cooperativa de viviendas en régimen de sesión de uso de 125 viviendas, más o menos en el centro de Donosti, y de la cual yo siempre he dicho que tiene que salir bien sí o sí, porque yo creo que puede depender gran parte del desarrollo de la política de viviendas de VPO, de esa colaboración público-privada en el País Vasco. No me voy a extenderos a mucho más, pero sí me gustaría dar nueve apuntes, creo que son tres presentaciones de tres puntos cada una, de lo que hemos aprendido, porque desde que nos metimos en 2013 a hablar de estas cosas, hasta el proyecto de Lechómin, adjudicado, y hay una cooperativa que se llama Visiquide, que es la que está gestionando este proyecto con 125 viviendas, que 125 viviendas en Donosti es mucho, me imagino que lo sabréis, no estamos hablando de un proyecto de ocho viviendas, que hemos conseguido una parada, 125 viviendas en el centro de Donosti, nuevo modelo, colaboración público-cooperativa, pero hasta Chómin, me gustaría decir nueve apuntes, nueve apuntes de lo que hemos aprendido. El primer tema es que es necesario clarificar para las propias administraciones, para que éstas puedan apostar, clarificar sin perjuicio de otras experiencias que estamos en una cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso. Las administraciones no van a entender otras cosas, por lo menos los a la mía. Segundo, que el desarrollo y éxito, creo que lo comentaban el compañero de Entre Patios, de alguna forma está condicionado en experiencias un poco importantes a la apuesta que se realicen, que realicemos en las administraciones públicas. No solamente en el País Vasco, sino que también es así en Uruguay, en Canadá, en la reciente visita en Israel. Es decir, estos proyectos para que sean alternativos y se luche contra los espacios especulativos tienen que venir de la mano las administraciones públicas con la experiencia cooperativa en el sector de la vivienda. Evidentemente, estos proyectos, si están bajo el paraguas cooperativo, tienen que adecuarse a la identidad y los principios cooperativos. En algún artículo posterior al 2013 yo he hablado de la ideologización del modelo. El modelo lo tenemos que ideologizar bajo parámetros cooperativos y, lógicamente, bajo los parámetros de la identidad y los principios de la ACI. Nos encontramos, creo que lo ha escrito también la AMBEA y yo, por extensión, nos encontramos con contratos de cesión de uso código civil de carácter atípico en el marco de una sociedad característica como es la cooperativa. Derecho de sociedades dentro, derecho civil, contratos de cesión de uso de carácter atípico. Es altísimo el reglamento de desarrollo de la ley uruguaya del 2018 donde definen y es el quinto punto de una forma pormenorizada el estatuto jurídico del socio usuario. Esto es muy importante. Esto es muy importante. En Chomil nos siguen llamando al Consejo Superior de Cooperativas socios que nos aclaran de su propia posición. Es decir, las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo importante en este ámbito. Seis, necesitamos un modelo financiero. Estamos en ello. Se lo comenté esto a mi tocadio Merino hace ya, pues, creo que año y medio. Estamos en la determinación de un modelo de un modelo satinanciero. Interesantísimo abrazar el debate de cómo se contabiliza la amortización del crédito promotor, si se individualiza o no, si cuando una persona se sale de la cooperativa tiene derecho además de sus aportaciones obligatorias a la parte alícuota de la amortización del crédito satpromotor. Fundamental este debate. En Uruguay lo hacen, en Dinamarca también. Nosotros no somos demasiados apartidarios. Este debate hay que zaljarlo sin perjuicio de que ambos los modelos sean posibles. El respaldo público, nosotros cuando vertebramos el concurso de Chomir, que se presentaron no solamente la cooperativa adjudicataria, lo que buscábamos era seguridad jurídica, lógicamente atendiendo la ley de patrimonio, enajenación de bienes, ley de contratos, utilización pública, etcétera, etcétera, buscábamos seguridad jurídica y buscábamos modelos sanfinancieros. Esto es en donde hay que hacer el máximo esfuerzo. En la seguridad jurídica y en los modelos sanfinancieros para que los proyectos sean viables. Octavo, y me sumo a lo que siempre que habla, lo dice Vicente, que habla de la colaboración pública cooperativa. Y para ello, Vicente, FECOBI, CONCOBI, necesitamos un ámbito representativo sectorial fuerte, fuerte. Nosotros, desde las administraciones, nos importa que estos proyectos pequeños, algunos, grandes, grandísimos, como en el ejemplo de Chomir, estén amparados, avalados y que cuenten con paraguas de movimientos representativos fuertes, que puedan colaborar incluso, como pasa por ejemplo en Uruguay o algo en Dinamarca o en Alemania así, que puedan posibilitar el acceso a la financiación. Y termino ya y espero no haberme extendido mucho y no haber sido muy pesado, solamente, solamente se va a poder incidir en la política habitacional y no quedarnos en particular y es muy muy concretas y en aspectos muy pequeños, solo en esa colaboración pública o sea cooperativa basada en la seguridad jurídica y en el modelo financiero. Poco más y quedo a disposición de lo que queréis comentar. Un abrazo a todos. Muchas gracias, muchas gracias Santiago. Efectivamente has puesto los puntos sobre las pies, has sido conciso, pero claro, el tiempo sí, has hablado muy bien, pero nos hemos estado extendiendo y eso nos pisa un poco al resto de participantes. Entonces, bueno, sin más dilación, ahora tiene la palabra Miguel Ángel, Mira Illana, que de la Asociación Jubilares es arquitecto y socio fundador y presidente de la asociación, que es un otro representante más perfectamente seleccionado del cohousing senior en este caso. Adelante Miguel Ángel, muchas gracias. Hola, buenos días. Pues lo primero también es agradeceros la invitación, saludar a los que ya nos conocemos desde hace tiempo y a los que no nos hemos conocido personalmente pues también. He presentado, he traído una presentación, voy a ver si consigo compartir pantalla porque para poder ser breve hay que intentar me lo traigo así un poquito ordenado. Sí, exacto. La pregunta que habéis formulado es esta de los retos y yo he intentado estructurar rápidamente esto de los retos pero claro, nosotros aquí en este tipo de debates donde se está hablando sobre todo de cuestiones de cooperativa o de cómo resolver un problema habitacional nos encontramos generalmente un poquito como fuera de espacio. Un poco entiendo que estemos aquí invitados porque es bueno saber qué le está pasando al colectivo de personas mayores que tienen las necesidades distintas que las necesidades que tienen ahora las personas más jóvenes que tienen que acceder por primera vez a una vivienda. Nosotros desde luego el cohousing o la vivienda colaborativa sería el marco general en el que nos movemos que es un marco internacional el senior cohousing sería un tipo concreto de cohousing que podríamos entender que ya se mete en el tipo en la idea de entorno capacitante hasta cualquier nivel de dependencia y el jubilar esto que llamamos jubilar pues es además un equipamiento de bienestar social puesto que integramos el modelo internacional de ese entorno capacitante hasta conjugarlo con otro modelo que es el modelo de atención integral y centrar en la persona que es coherente con el primero y que nos permite estar aquí hasta el final mientras que en otros países el senior cohousing no se compromete a que las personas se queden hasta el final por lo tanto el reto primero si es que estamos hablando de una os he traído cinco retos que tenemos es la idea de alojamiento para toda la vida cuando nos dicen no es que las cooperativas de mayores también queremos que entre gente joven nosotros lo que la propuesta que hace jubilar es decir entendemos que una cooperativa es de personas mayores cuando contempla el envejecimiento cuando contempla que las personas van a entrar en un nivel de fragilidad en el momento de su vida y que por lo tanto no tienen por qué mudarse a otro sitio ni tienen por qué cambiarse a otro ala del edificio donde están las personas enfermas sino que permanecen en el mismo lugar donde viven porque es un principio que viene desde el modelo de atención integral y centrar a una persona donde incluso en residencias donde las personas tienen un alto nivel de dependencia se quedan hasta el final en la habitación que tienen asignada en este caso esto es más que una habitación pues suelen ser apartamentos así que el reto primero es ese el entender que una comunidad que un jubilar que un equipamiento de bienestar social destinado a envejecer bien en realidad no tiene por qué establecer una edad no es para personas mayores de tanto y por debajo no sino contemplar el envejecimiento como un hecho fundamental esto encarece evidentemente a un grupo de jóvenes que se tienen que hacer una vivienda pues les va a encarecer el producto porque esas viviendas tienen unas características de tamaños y tal que van a ser mayores que lo que a lo mejor ellos necesitan en ese momento podríamos esta definición de las dos patas de los dos modelos internacionales el cohousing el modelo de atención integral y centrar en la persona a efectos jurídicos aquí no tienen ninguna importancia pero hay que tener en cuenta que estos modelos son los que alientan el sistema vamos a ver cómo estos modelos encajan en un encuadre jurídico Durrett cuando vino aquí a España a la presentación del libro este que está aquí a la izquierda me decía mira es que esto solamente va de convivencia todo lo demás es accesorio y la verdad es que en este ejemplo que siempre habla de 20 personas en una isla desierta se apañarían mejor que 20 personas mayores en una institución geriátrica o solas está hablando de una isla desierta es decir está hablando de solamente los instrumentos que tenemos como personas en relación con otras personas no tanto con instrumentos jurídicos que son imprescindibles yo entiendo que estemos hablando de instrumentos jurídicos porque tienes que luego poder dar unas garantías a terceros pero si al final tienes que adaptar el modelo a los instrumentos jurídicos que existen seguramente el modelo se derrumbe es decir cuesta mucho trabajo ahora encajar en la estructura jurídica española un modelo que se basa fundamentalmente en la convivencia pero es que en una comunidad senior estamos encontrando que vivienda prácticamente nadie está buscando vivienda en la demanda que nosotros tenemos todo el mundo hasta el 100% tienen vivienda y la estadística te dice que en las personas mayores de 65 años casi el 90% tienen una vivienda en propiedad tienen unos ahorros ese no es su problema si van buscando solamente servicios vamos a encontrar probablemente un conflicto con modelos hoteleros o modelos geriátricos gente que se asocia para simplemente tener unos bueno digo simplemente que no es que sea poco el conseguir tener unos servicios para el envejecimiento van derivando de una forma bastante trágica en ocasiones hacia una residencia geriátrica y se institucionalizan exactamente igual que una residencia geriátrica cuando no era su objetivo luego ¿qué es lo que nosotros podemos porque dice Santi vamos a dar definiciones claras vamos a ver quien quiera hacerse un cohousing senior como de la atención centrada a una persona está buscando una comunidad colaborativa aunque no lo pueda verbalizar pero eso es lo que está buscando porque toda la metodología va a ir centrada en que se produzca una comunidad colaborativa y la comunidad colaborativa tiene como recurso principal que es la viabilidad emocional y material del proyecto el buen cuidado de la convivencia lo demás es accesorio y viene por tanto a fortalecer esta idea que es una idea un poco artificial por otra parte que nos hemos hecho hace poco porque ya no vivimos en comunidades sino que nos hemos tenido que convencer que volver a la comunidad es mejor para nuestra supervivencia porque todo el mercado nos dice que no que estamos mejor solos en casa y ya hemos vivido la experiencia de lo que es meter a la gente a aislarla en su casa y como luego se puede manipular a la masa de una forma tremenda entonces las estructuras jurídicas que nosotros diríamos que son este es el orden es que el objeto social y uso este nombre porque es el nombre que es un nombre ambiguo pero que es el que se usa en comparativismo para nosotros el principal es el cuidado de las relaciones y la convivencia y el objeto mercantil es subsidiario que es el generar por ejemplo en nuestro caso sí que es generar servicios no es generar viviendas es generar servicios por eso la mayoría de nuestras cooperativas se van por el lado del consumo y los servicios pero esto parece una tontería pero cuando nosotros tenemos un problema en una comunidad esa comunidad aparece en un juzgado de lo mercantil si estás en una ciudad grande si estás en una ciudad pequeña eso no se nota tanto pero en una ciudad grande vas a ser juzgado de lo mercantil no vas a ser juzgado de familia cuando en realidad las cuestiones del cuidado de las relaciones y la convivencia tienen mucho más que ver con el derecho de familia como ese entorno tú puedes desarrollarte adecuadamente y un entorno que además se puede disolver si la relación desaparece la relación digamos la sociedad mercantil familiar o la sociedad matrimonial desaparece si una parte de la pareja dice oye mira se ha roto la relación no hay que argumentar nada más pues en eso nos parecemos más al derecho familiar que a un derecho que a un derecho mercantil o sea que así que si hubiera un segundo reto es que es como generar una estructura jurídica que fuera un poco más acorde a lo que a lo que hacemos aquí que es que el objeto social principal es el cuidado de las relaciones y la convivencia y por lo tanto habrá una conexión en valores como principal herramienta de trabajo para cuidar esa convivencia como se como se toman las decisiones ahora mismo una cooperativa tiene problemas para tomar decisiones toma una decisión por consenso y la tiene que traducir en una votación porque el consenso no lo contempla la ley como una como una forma de tomar decisiones lo tiene que llamar unanimidad es decir cuántos votos ha habido no puedes decir hemos tomado una decisión por consenso donde tantas personas han apoyado al 100 tantas han apoyado al 80 y tantas han apoyado al 20 no lo entiende no se entiende eso legalmente lo pones en un acta y es prácticamente ilegal eso o la escala de la gobernanza y la organización qué decisiones tenemos que tomar entre todos por ejemplo la ley de cooperativas te prohíbe que pongas en unos estatutos que la entrada de nuevos miembros la tendrá que aprobar la asamblea te dicen vamos te lo prohíbe tienes que tachar ese párrafo y tienes que decir que no que la aprueba el consejo rector entonces tienes que hacer un par y p de tal manera que la asamblea que es quien decide quien entra a los nuevos socios porque es elemental en un proceso de convivencia sea la que recomienda al consejo rector y que formalmente sea el consejo rector el que tome la decisión de quien entra pero en la realidad no es así en la realidad lo está tomando una asamblea porque es vital para el proyecto saber quién es el que va a entrar en la comunidad esa arquitectura que favorece la vida en comunidad el modelo de atención centrada en la persona fijaros que en una residencia geriátrica para personas con dependencia donde entras ya incluso con una demencia el sitio donde entras es como una familia y se llama unidad de convivencia o sea los que trabajan con ese modelo para personas con dependencia dicen a mayor y mejor relación y convivencia menos servicios profesionales o sea más barato o sea es tan es tan es tan fundamental la convivencia en la viabilidad de este modelo que a veces te lastra esa estructura mercantil ya he dicho antes que era la clave de la viabilidad emocional y material si participar son muchas cosas y te dice Marquioni que es la posibilidad de participar también Pugnan nos recuerda aquello de las de las comunidades o las asociaciones de segundo grado basadas en la convivencia estos modelos siempre se basan en la responsabilidad individual sobre el proyecto colectivo y sobre el proyecto personal luego son proyectos donde la tutela de una administración va muy mal donde la tutela de un gerente no cuadra aquí tiene que haber personas que se responsabilizan de su proyecto vital y a su vez del proyecto colectivo que han tenido ahí luego ese reto tercero sería cómo se subordina esa estructura mercantil a todo lo dicho anteriormente desde luego con una participación máxima de autogestión y de responsabilidad personal por eso vamos a modelos donde es un socio y una persona aunque la ley nos impide que luego ciertas decisiones que por ejemplo tienen que ver con el inmueble y que en la vida de un proyecto de estos hacer el inmueble o construir el inmueble es una parte mínima del asunto o sea al final esta gente vivimos juntos hay 20-30 años gestionando un montón de otras cosas juntos que esas decisiones sobre el inmueble la ley prácticamente no nos permita decidirlas por unidades económicas por así decirlo o por vivienda o como lo queramos llamar pues resulta siempre una complicación gestionamos alojamiento y me parece muy bien el modelo de cesión de uso funciona muy bien el modelo de cesión de uso porque necesitamos un modelo de tenencia y gestión que sea colectivo pero en Holanda estas comunidades en realidad no tienen el modelo de cesión de uso lo que hacen es alquilar un edificio completo que ellos alquilan y gestionan todo el edificio pagan un solo alquiler es decir un modelo de tenencia y gestión colectiva pero el resto de servicios también vuelven a estar siempre dirigidos a favorecer la convivencia más que a simplemente gestionar unos servicios el reto cuatro eso lo vamos consiguiendo más o menos el que nos consideren equipamientos de bienestar social y no viviendas esto nos da un amplio margen para acceso a todo tipo de suelos y ahora mismo por ejemplo es el sustento del proyecto de Cohabita Rivas del que ya seguramente estaréis habréis oído hablar y somos cooperativas en general de gestión de consumo y de servicios y un reto último desde luego es la fiscalidad que puede acompañar a todo esto que no tengas que esperar los 65 años para que por ejemplo la aportación de capital que haces a un proyecto de estos pueda ser la aportación que viene de una anterior vivienda que tienes y que has vendido y que trasladar ese dinero aquí eso ahora mismo prácticamente solo lo pueden hacer los mayores de 65 años el resto de la gente si traslada su dinero a una aportación a un tipo de estos de cooperativas van a considerar que ha tenido una ganancia patrimonial bestial y le van a pegar un palo en Hacienda cuando en realidad está trasladando el dinero de una vivienda de su primera vivienda a otra primera vivienda incluso siendo una cooperativa que gestiona servicios y que una cooperativa que tiene un régimen de cesión de uso aunque sea el sistema puro porque Santi ha hablado de cómo son las amortizaciones en nuestro sistema mucha gente las amortizaciones las recupera porque vienen al fin y al cabo de aportaciones que ya tenían como mucha gente tiene ya los ahorros no es como el problema no es como la cuestión de los jóvenes pero aunque sea el sistema puro danés del ándel de yo pongo un alquiler y no recupero más que el ándel que puse y el resto queda dentro de la cooperativa esa cooperativa al final termina siendo una cooperativa que ayuda a la creación de otras cooperativas luego en realidad cualquier inversión de una persona en este tipo de modelo es una inversión en un modelo social de vivienda no tendría por qué estar penalizado fiscalmente sino mucho más al contrario ni siquiera tendría que ser un sitio donde tú invirtieras y tuvieras que vivir tú en ella porque estas cooperativas en último extremo ya te digo hasta las de modelo puro pretenden cuando ya han pagado sus créditos ser gente que ayuda a otras cooperativas a formarse luego no veo esa relación directa vamos es un problema fiscal este y mucha gente se tiene que esperar a los 65 para vender la casa y mientras ha estado aquí metido con otros ahorros hasta que cumple 65 ya bueno ya 65 ya cumplo la casa pues ya ya no me ya Hacienda no me no me machaca desde luego nosotros como cooperativas de servicios nos aplicamos la inversión del sujeto pasivo esto abarata en un 10% el precio del inmueble o sea que no es poco la financiación bancaria de momento los grupos con los que estamos de mayores las están consiguiendo pero es verdad que siempre a través de la de FIARE o sea que FIARE no puede aguantar tanto no tiene tanto dinero o empezamos a abrir más personas cuentas en la en la banca ética o hay que abrir las puertas de otros bancos que entiendan el modelo y que entiendan que tienen que prestar a las cooperativas y luego efectivamente también los planes de vivienda parece que empiezan a introducir capítulos ya el plan de vivienda 1821 lo hizo y el nuevo ya tiene un capítulo mucho más abierto para estos proyectos de mayores así que yo acabo aquí con la foto que le gusta a Durret también me gusta a mí de las de los nueve comensales y las once botellas de vino porque desde luego esta imagen te da una idea de que aquí no estamos hablando de instituciones estamos hablando de de una vida de un tipo de vida distinto y donde la relación entre las personas es la la clave de su viabilidad no sé si me he alargado demasiado ya he acabado gracias muchas gracias Miguel Ángel efectivamente tenemos poco tiempo para todo lo mucho que tenemos que decir si que has dado las ideas concretas bien bueno el proyecto comunidades del bien común es la aplicación de la economía del bien común al ámbito de las comunidades por lo tanto lo que vamos a presentar aquí pues es la importancia del del cohousing y de la vivienda y del acceso a la vivienda en régimen de cesión de uso como un bien común es decir de manera diferenciada a como sería como un artículo de consumo como un bien comercial haciendo realmente efectiva o sea y de manera alineada con el derecho constitucional o el derecho fundamental a la vivienda ha sido realizado gracias a a a a la financiación de la consellería de economía sostenible de la generalidad valenciana como un proyecto de investigación pasa a la siguiente por favor y es una es una es una oportunidad para para el desarrollo comunitario y además para hacerlo con arreglo a los a los grandes desafíos que tenemos a escala mundial ¿no? el ODS número 11 pues habla de las comunidades resilientes ¿puedes hacia atrás? hacia atrás bien bueno lo primero que hay que que hay que señalar y hay que resaltar es que lo que hacen las comunidades al gestionar bienes comunes es todo un modelo de economía hay tres hay tres formas de llevar a cabo la economía a través de relaciones de intercambio que es el mercado a través de sistemas redistributivos que son los servicios públicos y a través de grupos que se autogestionan para compartir bienes esenciales y fundamentales para para el sostenimiento de la vida por lo tanto sin sin estas comunidades sin los bienes comunes la economía está incompleta y además falta la parte más robusta de todo el sistema económico puesto que el mercado es muy frágil el estado depende en buena parte de que vaya bien el mercado y en cambio las comunidades son pues las más autónomas por lo tanto las comunidades van a ser esas entidades antifrágiles que nos van a proporcionar un entorno de resiliencia que es precisamente lo que estamos aprendiendo en estos momentos de la historia que es importante tener pasa a la siguiente diapositiva bueno lo que lo que lo que hacemos en comunidades del bien común es alinear por una parte lo que nos explica Felber de la economía del bien común es decir que la economía se diferencia de la crematística no es la economía no consiste en buscar la multiplicación del dinero sino en buscar la multiplicación del beneficio social y ambiental a la hora de manejar los recursos y adquirir bienes bueno pues lo alinearíamos también lo haríamos coincidir con la economía donut de Kate Raworth que establece también que la economía debería estar comprimida contenida en un espacio delimitado por dos límites uno interior que es ese anillo verde oscuro del interior que son los cimientos sociales es decir no pues que no nos haga caer a las personas por debajo de por ejemplo del umbral de la pobreza ni tampoco superar el límite superior que es pues los límites geofísicos los límites energéticos y materiales del planeta pasa a la siguiente por favor y ahí las comunidades entrarían en la defensa de ese primer límite el social el inferior es decir evitaría que las personas cayeran por debajo de unas condiciones mínimas de dignidad lo que como medimos la aportación a la economía de cada una de las instituciones económicas bueno pues a través de un balance solo que en lugar de un balance financiero pues de un balance del bien común que consideramos más importante que el balance financiero un balance principal y ahí las comunidades pues van a tener conjuntamente con el resto de las instituciones económicas como los municipios y las empresas la economía pública la economía privada pues la economía común también va a tener un balance propio con el que poder medir ese éxito ese impacto puede pasar al siguiente por favor también hacemos coincidir estos alineamientos teóricos con el de Otto Scharmer la teoría U que habla de que solamente podemos hacer una economía transformadora cuando al mismo tiempo actuemos sobre las tres dimensiones del sentir el pensar y el hacer bueno pues si las empresas lo fundamental en ellas es el hacer el fabricar un producto en cambio las administraciones públicas como los municipios pues va su actividad va a ser fundamentalmente la de pensar la de establecer un programa de prioridades políticas y la comunidad va a quedar para el tercer elemento que es la dimensión del sentir el sentir se parte de la común unidad que es la comunidad puede pasar a la siguiente por favor eso bueno si nos fijamos en cualquier sujeto comunitario no humano es decir vamos a mirar por ejemplo una colmena de abejas pues podemos apreciar que en la anatomía y en la fisiología del organismo están representadas todas las funciones vitales todos los órganos fundamentales para la vida y es perfectamente autónomo en el autosostenimiento de la vida pero al mismo tiempo sin la colmena la abeja no sobrevive mucho tiempo porque necesita volver a representar esas funciones vitales en digamos en un nivel en un grado de organización superior que es el comunitario y ahí podemos ver como esos órganos vitales esas funciones vitales se convierten en bienes comunes pasaríamos de la ecología a la economía ¿puedes pasar a la siguiente por favor ¿cuáles son esos bienes comunes esenciales para la subsistencia y que están extrapolados directamente desde la vida? aquí las líneas teóricas de la investigación han consistido en dos grandes vías una el análisis de la biología de los grandes saltos evolutivos de la vida y otro el análisis de los grandes periodos históricos bueno pues tanto uno como otro nos arrojan este sistema de bienes esenciales el alojamiento la agroecología el agua la autofinanciación la energía la movilidad la conexión el acceso a internet y también las condiciones sociales de posibilidad de la autogestión de todos estos bienes que serían un sistema de cohesión y de gobernanza que es el que van precisamente a constituir las comunidades bueno pues también estarían alineados con las diferentes etapas históricas el neolítico con el primer nivel Mesopotamia y Egipto con las sociedades urbanas con el segundo nivel la sociedad industrial con el tercer nivel y la sociedad red que se pone en marcha a partir de la globalización que existe gracias a la interconectividad alta interconectividad pero también ahora se necesita una relocalización que haría referencias a esas relaciones de cohesión y de gobernanza pasamos a la siguiente por favor por lo tanto si rescatamos también de la teoría de los bienes comunes de Lynn Ostrom que es nuestra premio Nobel en economía que precisamente la única mujer en ganarlo en solitario precisamente porque añadió al estatus quo de lo público y lo privado lo común añadió lo común como el tercer elemento que permite una circularidad entre los tres subsistemas pues ella habla de los tres componentes esenciales los tres componentes estructurales que serían la comunidad la comunidad que se dota de una norma de un conjunto de reglamento para poder gobernar los bienes comunes bueno pues nosotros nos centramos a la hora de hacer comunidad las comunidades del bien común también para los modelos de eco housing y vivienda en cesión de uso es partir de esos mismos principios es decir cómo establecemos comunidad a través de la mejora de la cohesión comunitaria esa cohesión social que nos da el sistema de convivencia y los acuerdos constitucionales no es suficiente hay que profundizarlo y esa profundización se hace en grupos que se cohesiona especialmente podemos llamarlo cohesión comunitaria además esa cohesión que ya ha construido comunidad tiene que hacer funcionar la comunidad para que pueda dotarse de ese conjunto de reglamentos y de normas y esa es la gobernanza participativa usamos la metodología de la sociocracia como modelo más perfecto más avanzado para lograr esa gobernanza realmente participativa y por último los bienes comunes los vamos a evaluar con el sistema del balance del bien común que nos permite comparar entre comunidades nos permiten asignar una puntuación con arreglo a lo mucho o lo poco que haya avanzado la comunidad en su gestión de bienes comunes esenciales como los que hemos visto en la diapositiva anterior pasamos a la siguiente por lo tanto nos basamos en el modelo de la economía del bien común en cuanto a valores en cuanto a principios en cuanto a procedimientos como el propio balance del bien común pasamos a la siguiente diapositiva la siguiente eso es por lo tanto nosotros nos vamos a basar en ese balance del bien común que corresponde a las entidades a las organizaciones en este caso manejamos la comunidad como una organización económica como una institución pasamos a la siguiente por favor para ello vamos a valer de la matriz de la matriz internacional del movimiento de la economía del bien común es decir cruzamos esos valores esenciales dignidad solidaridad justicia sostenibilidad transparencia y participación con los grupos de contacto que se establecen en una organización solo que ahora los adaptamos para un entorno comunitario para la institucionalidad comunitaria pasamos a la siguiente y eso significa bueno vamos a tener un plan de acción es decir frente a un ayuntamiento o una empresa que solo tiene que orientarse al bien común en cambio la comunidad tenemos que plantearnos el que exista la comunidad el promover el crear esas comunidades por lo tanto el plan de mejora se convierte en un plan de acción en un plan impulsor mediante esos temas esos aspectos de la matriz nos van a ir ayudando a establecer una serie de acciones para constituir la comunidad y llevarla a buen puerto pasamos a la siguiente bueno hay una serie de podemos distinguir entre diferentes tipos de comunidades comunidades con arreglo a estos tres principios estructurales es decir aquellas que tengan un sistema de identidad preestablecidos podemos llamar las comunidades de base aquellas que tengan una intención de compartir una serie de bienes comunes tienen ese objetivo podemos llamarlas intencionales y aquellas que no poseen ninguno de los dos elementos anteriores podemos llamarlas comunidades geográficas o territoriales es decir aquellas que solamente contienen un sistema de gobernanza porque es que no podría ser de otra manera muchas veces por imperativo legal pues por se sortea quien es el presidente de la comunidad por ejemplo durante de manera rotatoria bueno pasamos a la siguiente bien ¿cuáles son las experiencias que hemos desarrollado en comunidades del bien común? en primer lugar la experimental que nos ha ayudado al proceso investigador en el formato de tesis doctoral en Benisama en Alicante con una comunidad experimental que ha ayudado a cualificar y a pulir el procedimiento que empleamos en comunidades del bien común y a continuación pues hemos trabajado junto con Vida Sostenible Cohousing en un cohousing en el en el barrio de Rabasa en Alicante iniciativa que está prácticamente ya sobrepasado el Ecuador ya ha conseguido sus niveles de cohesión de gobernanza y también se está enfrentando a que esa gobernanza recaiga sobre los bienes comunes esenciales que son los que van a puntuar en el balance del bien común pasamos a la siguiente y también nos planteamos para el futuro pues contribuir colaborar con ese necesario que se echa en falta diálogo de saberes también con las epistemologías indígenas fundamental en el desarrollo comunitario pues abordar esta cuestión y para eso pues también nos proponemos abordar algún proyecto comunitario en la Amazonia como también pues presentarnos a posibles convocatorias de ayudas para intentar extender el modelo territorialmente pues allí donde se pueda realizar como por ejemplo donde venimos trabajando pues en la comunidad pareciera sin olvidar los cohousing es decir el cohousing pues sería la modalidad estrella en la que un grupo humano se convierte en comunidad si pasamos a la siguiente bueno en cuanto a la problemática perdona Luis tenemos que ir terminando cuando cuando puedas si pues dos minutos si bueno como problemática que afrontamos a la hora del desarrollo territorial bueno pues es el que mencionábamos al no haber un objetivo al no haber una identidad que los haga comunidad de base pues nos vamos a enfrentar a un grupo poco cohesionado mal gobernado es decir sin 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 metodología de gobernanza como por ejemplo la sociocracia que es la que utilizamos nosotros pues todo ello pues pues cómo se puede afrontar bueno se puede compensar de alguna manera por ejemplo creando un grupo intencional dentro de esa comunidad territorial llegando a acuerdos de aceptación y compromiso programas de formación de concienciación de acompañamiento pues colaborando con con entidades que ya operan en el territorio como los administradores de fincas y combinando la acción coordinándola con los agentes públicos con los municipios que pueden crear políticas públicas que estén en consonancia con este desarrollo comunitario pues no tienen por qué pagar el mismo IBI el mismo impuesto de basuras el mismo impuesto de obras las mismas tasas pues quienes aportan más o menos según aporten al bien común pasamos ya estamos terminando bueno por eso hemos estamos trabajando en partenariados que nos ayuden a conseguirlo pasamos otra diapositiva nos apoyamos siempre en que en la nueva en el nuevo panorama de la legislación que nos está ayudando y hay directivas europeas que hablan por ejemplo de comunidades energéticas pues la comunidad del bien común no puede dejarse fuera el aspecto de la energía que es uno de los que trabaja de manera primordial pues con arreglo a estos nuevos a este nuevo paradigma que hace descansar la gestión de la energía desde viniendo de un escenario en el que está gestionada por un oligopolio a totalmente opuesto al más democrático posible que es a través de una comunidad energética si pasamos a la siguiente ya para terminar bueno también pues las fuentes legales en nuestro país que también nos ofrecen un marco de oportunidad histórica ya hay leyes que ya mencionan estas comunidades energéticas están todavía nos han transpuesto en las directivas pero ya empiezan a legislarse en un sentido favorable como por ejemplo para la creación de la asamblea ciudadana si pasamos a la siguiente bien en el plan de recuperación transformación y resiliencia del gobierno de España también se hacen referencias a las infraestructuras los ecosistemas resilientes la transición energética pasamos a la siguiente bien en estos nuevos proyectos pues sobre todo lo que nos proponemos como objetivo es capacitar a los administradores de fincas como agentes territoriales de cambio y también identificar posibles comunidades geográficas que pudieran transformarse en comunidades del bien común pasamos a la siguiente ya terminando bueno uno de los desafíos que tenemos por delante que quería resaltarlo ya para terminar pues es la vinculación de las comunidades del bien común de este desarrollo comunitario basado en la economía del bien común y propuestas como la renta básica ¿verdad? y es que disuelve aquellos inconvenientes que pueda que pueda verse al sistema de renta básica que parece por otra parte insolayable que es por ejemplo que los bienes se disfrutan directamente no a través de una asignación puramente financiera que no resuelve el problema de base que es la adquisición de los bienes fundamentales como tales y por lo tanto en las comunidades del bien común al activar a la ciudadanía en grupos autogestionados pues está contribuyendo a un sistema de renta básica pero en especie que también puede ser complementado con una aportación financiera pero que no hace depender de la aportación financiera todo el sistema de la renta básica pasamos para finalizar bien entonces pues en resumen y para terminar pues vivimos en una sociedad multicrítica caracterizada por el advenimiento de un declive energético como explica por ejemplo Antonio Duriel científico una escasez de minerales que ya la estamos viendo en la paralización de la fabricación de automóviles caracterizada por unos ciclos en los que siempre se acaba entrando en crisis por lo tanto la crisis financiera económica es solo cuestión de tiempo el problema del desempleo al que nos vamos a enfrentar por la digitalización y la robotización propia de la cuarta revolución industrial la emergencia climática no ya el cambio climático que lo va a complicar todo los riesgos sanitarios que estamos viendo como una consecuencia más de la sociedad multicrítica y de esa emergencia climática es que se pierden las funciones de dilución y de amortiguación de los ecosistemas por lo tanto vamos a tener más riesgos sanitarios y por lo tanto pandemias como la que hemos conocido la pérdida de biodiversidad en la comunidad del bien común fomenta la agroecología por lo tanto y la custodia del territorio no solo la agroecología también la custodia y la conservación de los territorios naturales vincularse como comunidad a territorios naturales y el estrés hídrico que en nuestro país pues se prevé que va a ser enorme bueno pues todo esto lo vamos a hacer frente ya la última diapositiva con las las grandes soberanías la soberanía financiera la soberanía hídrica la soberanía energética la soberanía en los cuidados puesto que también trabajamos salud comunitaria y educación comunitaria la soberanía alimentaria soberanía habitacional gracias a los sistemas de cesión de uso basados en la comunidad liderados por la comunidad soberanía telemática también el acceso a internet y soberanía organizativa que es fundamental para poder tenerlo todo cohesión y gobernanza participativa a través de la metodología sociocrática y ya la última y ya la última es solamente una cronología bueno pues si en 2009 apareció el Nobel de Ostrom que fue el gran se respaldó desde la academia pues la economía de los bienes comunes unos meses después tan solo aparecía Felber y su economía del bien común y el movimiento mundial que lo mueve y que lo impulsa y en 2012 pues llega a España la economía del bien común y en general a los países hispanohablantes en 2014 comienza el trabajo sobre los primeros trabajos sobre los avances teóricos para las comunidades del bien común en 2016 la creación del equipo impulsor del que yo pues tengo el gusto de formar parte en 2018 la primera comunidad experimental y en 2020 comenzamos con los iniciativas ya de manera profesional con las iniciativas de Cochausen y eso es todo por parte de las comunidades del bien común muchas gracias a los anfitriones por la invitación muchas gracias Luis efectivamente siempre hay que tener en cuenta los principios teóricos en los que nos basamos para luego poder desarrollar ya las iniciativas concretas entonces bueno nos estamos quedando sin tiempo y por eso yo ya prefiero no hablar mucho más le paso la palabra a Nacho Collado Gossalve que es experto en estudios urbanos es parte del laboratorio Domestiques 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 y por favor Nacho pues te pido que una gran concreción y una gran síntesis que nos traslades las ideas que tú tienes y que nos pueden aportar para colaborar en el en el Cochausen y que seas rápido y sencillo y sincero gracias venga hola buen día a todos promete ser ser rápido voy a voy a bueno veo que el tiempo es muy limitado lo que nos queda y quedamos dos entonces voy a intentar limitar al máximo lo que lo que quería explicar me hubiera gustado también porque me resulta estimulante poder haber tenido una conversación después pero bueno a ver a lo que a lo que llegamos efectivamente es Domestiques es un es un laboratorio de impulso del cooperativismo de vivienda en cesión de uso que nace del mundo cooperativo y la economía social y solidaria de la ciudad de Valencia pero no queda ahí por ejemplo hemos acompañado una experiencia en Castelló y ahora lo que estamos haciendo es un proceso de investigación y de apertura para intentar tanto conseguir movimiento popular como conseguir implicación por parte de las administraciones nosotros cuando empezamos este camino no empezamos el paso uno no sería aunque lo conocíamos y evidentemente nos influía no sería la cooperativa de vivienda como como un elemento a perseguir per se nosotros partíamos de un concepto o de una construcción de la idea del hogar el hogar como no como un refugio no como una casa como un refugio como un techo sino como el lugar donde se reúne tres condiciones o tres tipos de relaciones una relación de intimidad donde cada persona cada familia cada elemento puede sentirse puede vivir sin máscara sin ropa digamos un elemento de reser en valenciano en castellano sería abrazo refugio que te otorga la seguridad y es una seguridad en un doble sentido en un sentido hacia afuera y en un sentido de los peligros o la climatología o también la seguridad de tenencia que no te van a desahuciar o saber que mañana vas a tener una casa pero también de una seguridad desde dentro sabemos que no es posible vivir o sentir un hogar aquel en el que la persona con la que convives te violenta de manera cotidiana y otros tantos ejemplos que podríamos que podríamos dar y hay un tercer elemento que siempre se se olvida cuando se genera política pública de vivienda cuando se habla de vivienda y es la comunidad la comunidad también forma parte del hogar también es una construcción del hogar y también lo necesitamos para sentir que nos apropiamos del espacio y lo convertimos en un lugar único singular para nosotros porque se convierte en hogar pensamos que esto se articula o puede ser un articulador este concepto de hogar vincula el derecho a la vivienda por un lado en un sentido de accesibilidad o amplía el derecho a la vivienda para articularse con el derecho a la ciudad y esto es muy importante este era nuestro punto de partida pensamos que las cooperativas en cesión de uso pueden ser una herramienta para generar este articulador para generar hogar pero y después entrar en eso muy rápido pero para ello no nos vale cualquier tipo de cooperativa puede estar muy bien pero no cualquier tipo de cooperativa entra dentro de estos condicionantes y pensamos que siempre que generamos vivienda siempre que generamos ciudad tenemos que tener estos tres conceptos muy presentes intimidad refugio abrazo y comunidad ¿por qué creemos que las cooperativas pueden ser una buena herramienta? pues bueno tirando el libro blanco de la vivienda del país valenciano vemos que hay tres objetivos como propiedad pública la desmercantilización la socialización y la resituación en materia de vivienda desmercantilizar no hace falta que lo expliquemos porque vamos justo de tiempo pero bueno en un sentido de Carl Polanyi cuando hablaba de las mercaderías ficticias pues la vivienda es como el ejemplo más claro de esto y el cooperativo el cooperativismo seguramente sea la herramienta más directa contra la mercantilización de la vivienda la socialización que entraría dentro de esta idea de la comunidad de la vivienda con un espacio amplio ampliado no hacia o dentro de sus paredes sino también que se proyecta afuera y resituarlo que es muy importante el lugar el lugar donde se se sitúa la cooperativa para poder respetar todos estos puntos para poder generar un hogar creemos que es importante que y también de cara por ejemplo los concursos que se suelen hacer de excesión de vivienda de excesión de solares normalmente no se tiene en cuenta la situación geográfica de los de los solares donde donde se bueno que se se pone en el concurso pues pensamos que esto resituar libro blanco de vivienda los principios que decimos que regulan que deberían regular la política pública de vivienda porque deberían pasarse en la idea del hogar que hemos descrito pues la idea de resituar es muy 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 importante como como retes como como retos ¿a qué retos nosotros después del proceso que hemos estado trabajando en el que hemos pasado una primera fase de investigación desde un equipo que trabajaba mucho de los temas de vivienda los temas de exclusión residencial los temas de construir porque también somos juristas sociólogos y arquitectos arquitectas los temas de la construcción física de la vivienda pues primero hicimos una fase de investigación que luego abrimos a elementos que entendíamos que eran claves para darnos ideas o mejorar el diagnóstico que habíamos realizado movimientos sociales que se dedican a la vivienda a la ciudad al territorio instituciones FECO tenemos que dar salida de alguna manera y que además es el reto de domésticas de las cooperativas que nosotros queremos empezar tenemos estos tres retos primero lo que todo el mundo ya lo habéis comentado la idea de la financiación la financiación es imprescindible Santi por ejemplo Santi Merino estaba comentando que el apoyo de la administración es necesario vale es cierto es necesario si queremos construir un modelo que luego veremos popular hoy en día pues pueden generarse cooperativas muy democráticas muy vinculadas al territorio pero seguramente nada o poco accesibles a una diversidad de personas y seguro que sin ningún tipo de capacidad de consolidarse como una forma hegemónica de acceso a la vivienda la financiación es fundamental hacerla sobre todo pensamos que en un primer momento modelo Andel que comentaba Miguel Ángel de Jubilares comentaba pues luego que las cooperativas constituían aportaciones a la creación de otras cooperativas vale todo eso está muy bien pero es a medio más que medio a largo o muy largo plazo y estamos de acuerdo pero para consolidar el modelo y generar el músculo para poder llegar a ese punto de cierta autonomía de administración que yo creo que es la aspiración hace falta una inversión decidida y una actuación decidida de las administraciones las administraciones ponen mucho dinero en la mesa para muchas cosas y hasta que no sea una prioridad impulsar el modelo cooperativo no acabará por arrancar y sobre todo no acabará por arrancar de una manera igual en todos los territorios y para todas las personas que aspiren a habitarlo ¿por qué digo igual para todos los territorios? por ejemplo con la cesión del suelo nosotros hemos visto que en Barcelona se pueden hacer cooperativas que tengan unos precios muy parecidos a la que puedes intentar montar en Castelló claro si en Barcelona una cuota de 500 euros al mes es una cosa que se entienda asequible en Castelló una cuota de 500 euros al mes no es una cuota asequible aquí tenemos un problema en el país valenciano y en los territorios sobre todo si salimos del País Vasco Cataluña de los territorios o Madrid los territorios del sur del Mediterráneo y esto es una cosa es un debate o es una cuestión que tenemos que abordar se reducen costes pero ¿cómo lo hacemos? porque no podemos dar el mismo resultado cuantitativamente en Valencia o en Castelló o en Alacán que en Barcelona o en Madrid porque entonces no estamos generando un modelo propio modelo asequible en nuestro territorio después la vinculación con la ciudad lo que estaba comentando antes disculpa Nacho es que vamos ya muy mal de tiempo disculpa voy a acabar en menos de un minuto y medio la vinculación con la ciudad la vinculación con la ciudad creemos que es muy importante por lo que estábamos comentando antes y nos da reparo intentar generar modelos muy interesantes a nivel interno muy interesantes a nivel de democracia interna pero desvinculados con el territorio al final en ese sentido de su relación con el territorio con la ciudad con la creación de ciudad que no se distinga mucho del modelo neoliberal de urbanización cerrada con servicios desvinculados del territorio esto no es una crítica al comentario de de las cooperativas para gente como jubilares y tal y mucho menos va por ahí no entraba ahí y por último hacer un modelo popular que un poco recoge todo lo que viene ahí y como hacemos un modelo popular porque nuestra aspiración debería ser no hacer pequeñas islas en el estado de gente muy bonita pero privilegiada por poder vivir aquí sino promover un modelo que se convierta en hegemónico pues popular en un triple significado conocido la gente tiene que conocer este modelo tiene que ser deseado tiene que ser un modelo deseado y no desvinculado a los deseos y a las voluntades de la sociedad y debe ser sobre todo asequible vale ya he estado 8 minutos creo que he reducido bien muchas gracias gracias Nacho Collado ha sido ha sido interesante pero bien sí hemos estado y es que me queda es fundadora de IspaCop y colaboradora con IspaCop colabora con nosotros con COVID habitualmente y entonces pues claro para mí no tengo más que buenas palabras entonces me duele mucho decirle que de todo lo que sabe y de todo lo que hace pues que que intente también resumir y aportarnos grandes ideas como nos están aportando a lo largo de todo el debate gracias Cristina calculo unos 8 minutos soy muy brollera y me voy a esforzar pero como nos han pedido que pasáramos la intervención por escrito yo no voy a hacer presentación supongo que os darán llegar y por tanto voy a ir al turrón que es lo que nos interesa no sin agradecer un año más que Yudesco cuente conmigo me hace mucha ilusión colaborar siempre me da muchísima envidia ver cómo se trabaja en la Universidad de Valencia junto con el sector el hecho cooperativo yo soy una yonqui del cooperativismo y por tanto primera idea la vivienda colaborativa el cohousing cohabitaje en catalán y en valenciano con vivienda en castellano debe ser cooperativa los principios cooperativos y la esencia de la cooperativa encaja perfectamente con el modelo que buscamos que es un modelo de sostenibilidad económica ergo asequible medioambiental y social estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Nacho de esa doble dimensión que estamos buscando en la vivienda colaborativa estamos dando un servicio al socio porque buscamos no solamente resolver el hecho habitacional sino el hecho convivencial un modelo de convivencia basado en valores humanos sin olvidarnos de la frialdad de la ciudad que se ha contagiado en otros entornos por tanto y respondiendo a la primera intervención necesariamente la cooperativa de este tipo deberá ser integral porque va a resolver la vivienda y también otras necesidades de la persona evidentemente en los modelos de cohousing tiene todo el sentido del mundo ¿qué vamos a hacer con unos estatutos típicos de cooperativa de vivienda cuando venga el inspector fiscal y vea que como gasto corriente hemos metido el sueldo del podólogo o el del dinamizador social por tanto necesariamente estamos hablando de un modelo de cooperativa integral de vivienda y de servicios porque se conjugan los dos aspectos en contenido estatutario muy importante regular las condiciones del socio y el socio vamos a efectivamente ideologizar el modelo el modelo busca un modelo convivencial específico de hacer asequible de hacer realidad un derecho fundamental que es el de la vivienda por tanto primer primer contenido de estatutos la clase de vivienda las clases de socios que vamos a poder tener qué requisitos le vamos a exigir a esa persona socia para que encaje en ese modelo convivencial el régimen de sus aportaciones las aportaciones no tienen nada que ver con el modelo tradicional de vivienda en el que pensábamos en la compra o adjudicación de la propiedad privativa al socio aquí lo característico del modelo es que la cooperativa es la propietaria de todo el edificio de aquellas dependencias que vamos a usar privativamente pero también de todas las comunes y de aquellos servicios que vamos a prestar por tanto en las aportaciones económicas vamos a diferenciar lo que es el precio por el derecho de uso a propósito del derecho de uso el derecho de uso no es un derecho que entre en el patrimonio del socio y pueda disponer de él el derecho de uso es en este modelo cooperativo el desempeño de la actividad cooperativizada por tanto no lo vamos a poder como en la vivienda tradicional meterlo en nuestro tráfico jurídico y económico como si fuera un derecho independiente si no somos socios de la cooperativa no podremos disfrutar del derecho de uso y eso nos lleva también a regular específicamente todo el proceso de bajas de altas y de transmisión incluso de las aportaciones y de la condición de socios poniendo en valor el hecho convivencial una de las preguntas que se nos lanzaban y que yo he intentado responder es una persona socia por unidad de convivencia o más de una lo ha explicado perfectamente Miguel Ángel si hay más de una persona socia van a tener a lo largo de su vida posibles problemas convivenciales si ambas son socias y la cooperativa tiene todas sus viviendas ocupadas no va a haber ninguna forma humana de evitar que el conflicto familiar se traslade a la asamblea de la cooperativa por tanto nuestra recomendación siempre es una persona socia de la unidad de convivencia pero luego regular estatutariamente un régimen suficientemente flexible en cuanto a la transmisión de la condición de socio de las aportaciones a capital y de ese derecho de uso que es inherente regulación también como os decía muy específica de las aportaciones habrán aportaciones financieras sobre todo en los modelos en que la cooperativa no sea propietaria de todo sino solo del edificio pero no del suelo que son los modelos de cesión de uso vamos a tener en cuenta la amortización hipotecaria del préstamo que hemos conseguido pero también hay que tener en cuenta la amortización del edificio estas cesiones de uso del suelo se están efectuando en derecho de superficie con una duración de unos 75 a 90 años pero cuando finaliza el edificio revierte a la administración pública titular del suelo por tanto hay que tener aportaciones financieras que tengan en cuenta esa amortización del edificio para poderlo reponer el día que se le devuelva a la administración pública y en su caso construir un nuevo edificio y subrobar a los socios que hayan en ese momento en el edificio esto que supone una ventaja el hecho de que la cooperativa sea un modelo antiespeculativo per se el que lo sea particularmente cuando es la cooperativa la propietaria de todos los elementos de la edificación y que solo entre nos salgan personas socias genera ventajas porque abarata el coste de construcción nos podemos aproximar a ese precio asequible que pedía Nacho pero también es verdad que está generando problemas en cuanto a la calidad de la garantía hipotecaria el Banco de España exige unos requisitos de calidad de esa garantía que no se cumplen cuando solo eres propietario de la edificación que es un bien que se va a ir amortizando se va a depreciar pero no verticalmente del suelo y la edificación las entidades financieras incluso la banca ética está poniendo muchos problemas para financiarlo existen soluciones algunas soluciones están todavía pensando en el chip de la vivienda adjudicada privativamente al socio con esa subrogación hipotecaria que se va a producir en algún momento al crédito al promotor esto no debería suceder jamás en este modelo cooperativo el socio debería ser libre para causar baja debería recuperar solo aquello que constituyen las aportaciones a capital eventualmente algunas aportaciones financieras pero nunca el canon o cuota de uso que paga sobre todo en ese modelo ideologizado que se asemeja más al régimen de alquiler eso sí con dos diferencias muy importantes por un lado la gobernanza del proyecto no está en manos del propietario de la propiedad que figuran los contratos de arrendamiento sino del propio inquilino en esa condición que tiene de ser usuario de la vivienda y a la vez el socio de la cooperativa por tanto teniendo una persona jurídica distinta no podemos hablar en sentido estricto de propiedad colectiva de la edificación pero sí de la sociedad propietaria de la edificación por tanto en la gobernanza habrá diferencia y habrá diferencia en la duración le damos estabilidad a la vivienda porque a diferencia del contrato de alquiler que es eminentemente temporal en el contrato societario la relación la regla general aunque se admita el socio temporal con un vínculo de duración determinada la regla general es el contrato indefinido ciertamente sí que se pueden pedir avales de las personas que viven dentro de esa cooperativa porque fundamentalmente primer gran obstáculo financiero ostras un deudor único de toda la deuda cuando antes tenía ese riesgo más diseminado entre los distintos adjudicatarios de las viviendas individuales otro adicional cómo me van a avalar personas con una expectativa de vida más breve eso es un problema específico de las seniors otro problema específico de las intergeneracionales cuando se pretende evaluar la solvencia del grupo como la cooperativa es la deudora de todo evaluemos la solvencia de todos y así conseguiremos un efecto arrastre que aquellas economías familiares más bollantes puedan intercar a economías domésticas más justitas por tanto cuando se aplican mecanismos de solidaridad el banco también puede con ese chip que os decía de la subrogación del crédito cuestionar a personas que tengan menos recursos económicos y perjudicar esa asequibilidad económica del proyecto otro tema importante es el de tener fondos de reserva o fondos de maniobrabilidad más allá de los que están previstos tanto en la legislación mercantil convencional como en la ley de cooperativas fondos de solidaridad por ejemplo para hacer frente a las situaciones de crisis de alguna unidad familiar posibilidad de jugar con los fondos de reserva obligatorios para que sirvan como mecanismos de solvencia adicionales para de alguna manera paliar esos efectos de no ser propietario del suelo de tener una concentración de riesgo en un único sujeto deudor por tanto hay una serie de aspectos que podemos tocar por estatutos pero hay otra serie de aspectos que requieren de modificación legal ahora me cambio de gorro ya no soy experta jurídica y soy patrona de la Dinamo y os explico que desde la fundación la Dinamo que es una fundación creada somos muy jovencitos hace muy poco que existimos pero hemos hecho ya muchas cosas hemos promovido varias cooperativas en cesión de uso con nuestra inversión solo o en conjunto con COP50SER que creo que os han hablado antes también de esta cooperativa desde Sostra City pues uno de los trabajos que hemos hecho aparte del estudio de todo ese marco internacional para ver dónde debíamos ampararnos ver dónde está el secreto de que las administraciones se impliquen en promover este modelo ha sido el trabajar un marco legal desde la legislación cooperativa en el que se recojan todos estos aspectos insisto muy ideologizados la normativa si al final se está consensuando en este momento entre el sector y si al final prospera va a ser una normativa muy os voy a poner un ejemplo del corte de la ley de arrendamientos del año 64 nada liberal va a definir mucho el modelo porque también lo han dicho muchos ponentes hay que tener seguridad jurídica hemos optado por ese modelo de cooperativa integral de vivienda y consumo como una clase específica por exigir que sea una cooperativa no lucrativa por exigir que no se pueda transmitir nunca el derecho de propiedad a los socios es decir hemos puesto el acento en aquellos elementos antiespeculativos y de asequibilidad reforzando las reglas generales del régimen de altas y bajas del socio y sus consecuencias económicas para favorecer esta asequibilidad y bueno esperamos que pueda salir pronto como os decía es el modelo de la ley de arrendamientos del 64 y cuando consigamos esa hegemonía que pedía Nacho posiblemente podamos hacer como el año 94 liberalizar esa regulación tengo el honor además de participar también en otro marco legal que también esperamos que vea la luz dentro de estas legislaturas con la consellería de habitancia y arquitectura bioclimática de la vicepresidencia segunda de la generalitat en un equipo que lidera Pilar Alguacil que como sabéis también es profesora de la universidad de Valencia por eso os digo que me da muchísima envidia que en Valencia hay grandísimos expertos en el mundo académico estamos trabajando también por intentar definir estudiar el marco de qué políticas se están aplicando también se ha hecho un gran trabajo desde Yudescope en este sentido con todo el proyecto de base viva creo recordar que se llama y también lo hemos como os decía trabajado desde la dinamo y estamos también viendo si se puede hacer alguna normativa que las impulse y las desarrolle y no me enrollo más porque me he pasado muchísimo del tiempo que me habéis dado quedo a vuestra disposición si no os da tiempo de debate y si no espero que la ponencia un poco más académica que he montado en Word pues os pueda servir a todos o ayudar en algo y agradecer a todos los ponentes que sus intervenciones han sido fantásticas gracias muchas gracias Cristina si tu intervención también también ha sido fantástica todos hemos aportado los conocimientos que teníamos y de San Pesino que ha que ha puntualizado muy bien los puntos sobre las y en las en los problemas que tenemos partiendo de los hechos con los problemas que tenemos y luego es difícil que lo se acepte en la en la legislación como siempre como sabemos la legislación va por detrás de los hechos y de la realidad jurídica pero y eso de eso se trata en estos en estos seminarios de ver cuáles son los hechos y cómo podemos articular la realidad jurídica y legal y fiscal para que sean posibles estos modelos de cohousing que nos proponemos gracias a todos los participantes ya no puedo resumir o incidir en lo que habéis dicho y paso la palabra para a ellos en lo que habéis o incidir en lo que habéis o incidir Gracias por ver el video.